Oye, en Aquí se toca otra, no tenemos un grupo como invitado, ni tampoco un cantante. Tenemos un beatboxer. Él es Santiago Llorente, aunque Santi, tu nombre artístico, es otro. Sí, Santi. Como Santi, te conocemos. Sí. Cuéntanos, vamos a contarles a la gente, a explicarles a los segovianos qué es un beatboxer. Bueno, beatboxer es cuando alguien hace música con la boca, la garganta o los labios. ¿Cómo empezaste tú a hacer todo esto? ¿Cómo te entró la curiosidad? Sí, me entró la curiosidad cuando vi a Pulpo, un francés que lo hacía en Francia. Y lo vi, me resultó, me llamó muchísimo la atención, pero al no saber el vídeo cómo se llamaba, ni la técnica ni nada, pues pasé de ello. Luego ya en Tú sí que vales, pues vi a Roberto, Chicano, cómo hacía beatboxing. Entonces ya encontré la palabra y empecé a buscar por internet hasta ahora. ¿De esto cuánto tiempo hace? Seis años. Llevas seis años interesándote por el beatbox. ¿Todo esto autodidacta? Sí, es todo autodidacta. O sea, empiezas a buscar vídeos por internet, ves cómo hacen una cosa u otra, luego también es un poco, también coger ruidos o sonidos de tus amigos que tengan ellos. ¿Cómo has ido evolucionando en estos seis años de afición al beatbox? Pues la verdad empecé y empecé como hobby, como nada, para en vez de llevarte un mp3 por la calle, pues lo vas haciendo tú. Pero luego ya en el 2012, porque hay campeonatos de beatbox, hay batallas, como batallas de gallos de rap, pero de beatbox. Y en 2012 me dio por ir a Madrid, aunque no participé, pero vi lo que se movía en ese mundo, me gustó y a partir de ahí he tirado más. ¿Has decidido tomártelo más en serio? Más en serio, sí. Bueno, ¿cómo estás planeando tu futuro, digamos, como beatboxer? ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar? Pues meter muchísima caña y lo que salga. También moverte muchísimo, también. Pero oír bastante, cada vez que vas a algún sitio, quedarte con la copa de esa canción, intentarla imitar o no. De momento te hemos visto en algunas salas de Segovia, pero donde sí que eres muy activo, estás dando mucha caña, como dices, es en las redes sociales. ¿Es una buena forma de dar a conocer el beatbox en Segovia? Sí, sí, la verdad que sí. Como beatbox y como todo. En las redes sociales ahora es por donde te tienes que mover más. ¿Conocemos en Segovia este estilo musical? Pues más o menos. Pero todavía es nuevo, aunque se está dando aún más a conocer, pero todavía es nuevo. ¿Qué crees? Quizá no lo conocemos todavía porque no ha habido gente en Segovia que lo hiciera y en este caso podemos decir que estás abriendo un poquito el camino. Sí, la verdad sí que hay gente que lo hace, pero no se lo toma tan en serio. Me gustaría que se lo tomase más en serio porque con eso se puede jugar más. No solo eres músico, no solo haces música con tu boca, sino que además también te gusta mucho dibujar. De hecho, empezaste un poco así. Sí, la verdad es que empecé haciendo graffiti y a partir de ahí me fui a la Casa de los Picos y me empecé a mover. Y ya, pues claro, a partir del graffiti conocí también un poco el beatbox, también un poco el hip hop, el reggae, todo lo que está en ese grupillo. Eres todo un artista, Anti. Pintura, música, lo mezclamos todo. Bueno, cuéntanos dónde podemos verte, dónde pueden escucharte los segovianos. Pues aquí, que me traigo la camiseta para que la veáis, en hantyart.blogspot.com, en Facebook, en Twitter, en YouTube. ¿Qué encontramos en las redes sociales? Pues veréis vídeos míos de haciendo beatbox, también algo de graffiti por ahí y poco más. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Cómo te gustaría continuar con esta carrera musical? Pues la verdad, hacer cosas nuevas, nuevas ideas, moverme también muchísimo. Desde aquí queremos contribuir un poquito a poner un pequeño granito de arena en tu trayectoria musical, así que les vamos a dejar a los segovianos que te escuchen, que descubran ellos de primera mano qué es el beatbox. ¿Seguro que les va a sorprender? Espero que sí. Bueno, pues lo vemos, pero después de este anuncio. ¡Seguro que les va a sorprender! ¡Seguro que les va a sorprender! ¡Seguro que las carreras gustó! ¡Seguro que la ganaba! ¡Seguro que las carreras gustó! ¡Seguro que las carreras gustó! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4